Hey banda como estan? seguimos en este juego, un juegazo llamado Monster Boy y a continuación partidos políticos este tengo que terminar el juego banda entonces quedamos con que íbamos a ir, vamos a brincar el intro, quedamos con que íbamos a ir a buscar al pinche güey ese que me robó al talismán, al cementerio de las almas perdidas, o no me acuerdo como se llama así que vamos allá ok aquí es donde nos quedamos el cementerio de fiambres así que ya saben amigos están aquí denle like suscríbanse para más vídeos ahí chequen en la descripción para que vean el segundo canal que se llama Gbits Classics, entonces ahí van a poder checar más contenido, Gbits Classics tal como lo dice es un canal para canales, para canales, para juegos más retro entonces ahí van a encontrar todo el contenido retro y en Omar Gbits el contenido actual este no te había visto Bardellini este saludos amigo es que no estaba checando ahí bien el facebook así que vamos para acá, igual ya no estoy checando el facebook así que entonces encontramos la llave finalmente abrimos la puerta y vamos al cementerio de fiambres oh pero que pasa cataratos ok uno dos cuatro bueno intento o Uhhh me recordó a Don Quicón, jajaja. Ay ay ay, me cayó en la pinche cabezota. Ok. Ok, esa nos lo rompe así. Oh, ahí está el otro wey. Es ese y después este. Ese y después este aquí. Así que vamos allá. Os quito de cierro, de cierro de hielo. Muere puta fío. No veo el. Ok. Ok. ¿Dónde estará el? Ok. Entonces voy a tratar de quemar esto primero. Pero. No wey. No les puedo pegar con este wey o si. No, lo rompió. No, pues esta madre ya me pegaron a mi wey. ¿Dónde está el? ¿Dónde está el? No. 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 ¿Por qué no se rompe con esta mierda wey? No. Aquí tampoco veo esto, güey. No, no sube ahí, güey. Ah, no creo que se cambie, güey, quizás. A ver, voy a tratar de que una piedra de aquí se vaya hasta allá abajo. A ver, pero no creo, eh. No, porque igual la piedra caería aquí y después aquí. Y ya va de apito. Ahora se la mamaron, eh. Aquí no hay entrada para gusanito, güey. Este güey la rompe. No, no la empurra tampoco, güey. Este güey la rompe, güey. A ver. Si por eso habían puesto el pinche mosquito ese, porque saben que no le puedo pegar con las de... Ay, no sean mamones. Pero bueno, este... Al menos ya vimos cómo funciona este pedo. Ay. Ok. Ay, ya casi la va, güey. Ay. Gracias por ver el video. 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 Y está derritiendo esa mierda. ¡Vamos! 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 Esto es lo que estaba haciendo. Al hacer esto muchas veces, yo mismo estaba rompiendo esas madres. Pero este... Bueno... ¡Vamos! 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 Estamos aquí... ¡Vamos! 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 Aquí es donde quitamos las botas... Y ponemos las bocas, carmes... ¡esh! Lucho, pongamos las botas de príncipe, güey. Ok. Simplemente tengo que mover esta, esta y ponerla aquí, güey. Ahí. Según yo. Ah, sí. Ahí, ahí. Ah. A ver. Esto es ahí, y lo vamos para abajo ahí. Bien. Ok. Hemos conseguido. Una pieza de armadura. Pisas de brazalete dorado. Bien. El portal de teletransportación. Y tenía que haber checado hacia arriba. Espérate, espérate. Cementerio de Fiambridge. Ven, es que era obvio. Bien. Gema. No. Ok. Ese chingado puerro que se quiere orinar ahí. Ok. Entonces. El mapa, a ver. Bien. Entonces ya vamos para acá. Cementerio de Fiambridge. Oye. Ok. Aquí el chido va a ser el león. Por esto, precisamente. ¿Cuántas mitad? Uy, al parecer no. No. Tenés. No. Tenés. No. Tenés. Ok. Meta. Te van a hacer. Segui. Ok. No. Bien, Fantasmin. Ok, ¿los Fantasminas me van a dar corazones o qué? Bien, ok. Miren la armadura, güey. Vestimenta mágica, propiedad de un mago con el poder de desaparecer. Aunque el tiempo ha debilitado su poder, tal vez puedas restaurarlo. Ok. Uy, me falta poquito, güey. Para comprarlo todo, güey. Que te afecten los estados alterados, ok. Este... Aquí está este. Es que lo que pasa, banda, es que muchas veces cuando... Bien. Muchas veces cuando... Y ya se abrió la puerta. ¡Qué verga, güey! Muchas veces, como por ejemplo, ahorita que está ahí esa tiendita... Este... Ya no va a aparecer en ningún otro lado. Entonces es buena idea. Es buena idea, este... Comprar todo lo que tengan ahorita. Y miren, me faltan 26 monedas únicamente. 16 monedas. Vamos, Fantasmitas. Ustedes me van a dar las monedas. Ok, 11 monedas. 11 moneditas. Hay que mendigar. 11 moneditas que le sobren. Solo 11 moneditas. ¿Por qué a veces... ¡Cada, güey! ¡Cada, güey! 6 monedas. ¿Por qué a veces, este... Mueren de un golpe... Y a veces ocupan más de uno para morir? A ver... ¡Vamos, 6 monedas! ¡Vamos, 6 monedas! ¡Loco! ¡Es que no quiero ir a donde está el... Las calabritas porque me van a chingar, loco! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos, güey! Bien, ya nos alcanza. ¡Ven, vamos! Entonces me voy a comprar la armadura... El brazalete... Me regreso a... A la puerta que se abrió... Y... A ver, aquí está. ¡Oh! Este es este... Para aumentar mi power. Super trufa de tornado. Ya puedo aumentar 15 tornados. Ok. Entonces ahora... Lo que puedo hacer es... Ir a la aldea. En la aldea donde está el... El güey que arregla las armaduras. Que las puede... Modificar. Y... Mejorar las armas que tengo. Que apenas compré. Espero. Porque tengo este... Tengo los brazaletes. Tengo brazaletas. Tengo diamantes que son... Uy, no tengo ni siquiera 20 monedas... Para curarme, güey. Me quedé jodido. ¿Y dónde está este güey? Abajo. Ok. Es este de aquí. Bien, entonces la armadura esta... Que apenas compré. La tónica de mago. Pronto al brazalete. Ya tenía yo un brazalete, güey. A ver. Aquí está. Ok. Ok. Así que a ver. Refleja el fuego... Un 100% de daño. No, pero ese no quiero. Quiero el de... Voy a ocupar este. A ver, a ver, a ver si momento la defensa... El brazalete sigue sin aparecer aquí, güey. Ok. Entonces aquí. Oh, o sea, este también... Tiene mejoras, güey. Ok. Ataque de proyectil. Ok. Este... Refleja a proyectiles mágicos. Ok. Planeo. Ok. A ver. Nivel 2. Más alcance de proyectil. Ok. Mientras así voy. Lo que... Quiero ver es... Refleja a proyectiles mágicos. La velocidad es más, pero bueno. La armadura es la que... Tiene más defensa la de... Tiene más defensa la de... Tiene más defensa que este. Pero si se distorsiona oscura... Vulnerable mientras estés quieto. Miren. Ese es nuevo. Ok. Y aquí viene el mapa... Que ahí hay un tesoro, vean. Arriba del... Del hotel. Entonces. Aquí está el hotel. Ahí está. Ok. Oh, miren. Entonces. Eso que hará que... Son bombas. Eso me imagino que hará que... Que se... Y solo queda una puta bomba, güey. Ocupo 20 bombas, güey. No, no tengo tantas. Este. Entonces, quizás... Si me mantengo así... Quieto. Y se desaparece él. Será que es como si los enemigos no me vieran. O sería yo invencible por ese momento. No sé. No lo llevan. No lo llevan. Ok. Hasta aquí el lanzador se va a pasar al máximo. Necesito corazonchitos. Necesitaría... Necesitaría... No. Ok. Entonces voy a hacer lo mismo. Este. Hijos de la chingada, güey. Eh... Ay, hijos de la chingada, güey. Ay, no... No. Ok, ah... Vamos a agarrar el bóculo sagrado. Creo que me chingo esta mierda loco. Si, vete a la verga cabrón. Ok. Es que como me mataron. Aquí. Entonces aquí es donde. Tiene que estar la llave. Mientras hay que. Mejor agarrar la defensa. El escudo. Todos sean el mismo. Así que me quedo con este escudo. Y las botas. Planeo. Ok. Este. Que no lo ocupo. Pero voy a agarrar las botas del príncipe. Miren el fuego. No mames. ¿100? Si ni siquiera. Con pedos. Tengo 15. Si ni siquiera. Con pedos. No mames. No mames. Vamos. Tem tareas. Tenemos que devolver. Toma wey Aquí no hay para pasar wey Ok Hmm ¿Qué no hay nada? Hay una entrada por el gusanito wey ¿Qué es el mamón wey? ¿Qué es el mamón wey? ¿Qué es el mamón wey? Ok, esos malos se llevaron el cofre wey Ok, 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 ve, ve Ok, ok, ya se vio Hijo de la verga wey Pero bueno, ya vi No mami ¿Qué es el mamón? No mami 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 Están overpowers, peches calakitas, güey. Hay que trabarlas así, güey, porque si no me van a chingar. Ya cambié de lugar, ya se me hacía. Ayayay. Bueno, al menos este... No, 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 no. No, 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 no. Ay, hijo de la pinche verga, güey. Ok. Ok. Se regresó. Oh, hijo de la pinche. Bien. Bien. Por fin agarramos la llave. Y vamos para allá. A ver, déjenme ver cuánto tengo de transmisión. Monción encantada. Monción encantada. Aquí es donde se va a poner lo bueno. Bueno. Llevo una hora treinta y dos minutos. Ok. Voy a empezar por el lado izquierdo. Después para el lado izquierdo. Después para el lado izquierdo. Y así. No sé si hay un portal ahí, güey. ¿Esto es veneno? No, es agua. ¿Esto es veneno? No, es agua. ¿Y eso? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Las piedras que van? Ok. Ok, pero por qué Ahora estoy Yendo a mesa Hay bloques ahí Lo voy a poner aquí Para que pueda pasar con el gusanito Que es una serpiente Pero vamos a decirle gusanito Ok Pero No se puede Entonces, no sé si me den ¿Es con bomba? No No sé si me van a dar un poder nuevo Para abrir esas puertas O qué verga Ahí es donde está la estatua rara esa Estos peaches me trepanía, locos Pero bueno Ok 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 muere puta figo, que te traes pinche cagapalos un libro con páginas en blanco, muy curioso una fantasmillera que verga me metí ahí oh no no ok ay hijos de la verga estos wey no 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 ay chicos de la verga wey necesito curarme wey ay 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 a ver no 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 vamos a agarrar vida no ok ahora si nos regresamos para donde estamos o o será que tal vez quizás estoy a lo mejor estoy buscando algo en donde no debería vamos a un y un agarrar y un a un un agarrar un miren aquí tengo que ir a la derecha y yo ya ando mamando en la izquierda entonces a lo mejor hay algo que tenga yo que hacer es la entrada principal entonces vamos a ver partes oi ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, pinches metroidvanias, loco! Como me dan mucha libertad para ir para donde yo quiera, es donde me pierdo porque no sé para dónde ir. ¡Pinche fantasmita culero! ¡Vamos! ¡Ven acá, güey! Ok, necesito algo para moverlo ahí. No, ok. 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 Ah, hijo de la verga, güey. Ich fand das mit der Kuhler oder so. Okay. Okay. Aunque logre pasarlo aquí, no veo el motivo. Okay. 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 Vamos para acá, Ámbaro. Toma. Hay alguien ahí dentro de ese frasco. Okay. 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 Esas son lucecitas. Imagino yo que tengo que prender en cada lado. Okay. 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 La luz está prendida, pero no veo que pase nada. Está cerrado ahí también. No. 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 ¡Gracias! Y hasta en www.resd��도 Skemiyfich问题.com Dale cofre ¡P***** fío! Adalga de Caballero Los caballeros usan la reluciente superficie de este recio escudo para indicar su regreso Relajando la luz del sol a gran distancia value refleja rayos de luz ok entonces de alguna forma ahí tengo que miren, eso es todo es espejos entonces primero tengo que liberar la luz de alguna forma vean bueno parece que ya investigué pero bueno amigos, lo voy a dejar aquí el video porque ya tengo algo que hacer y ya no quiero alargar tanto el video entonces ya saben denle like suscríbanse y en el siguiente video vamos a terminar esta mansión a ver que pasa así que nos vemos amigos bye bye un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video